como están todos ustedes jóvenes vamos a ver las actualizaciones de hoy jueves de pez a ver qué hay vamos primero en los torneos tenemos un torneo de ligue challenger que nos regala vamos a ver nos regala representante de españa tenemos y ésta está difícil en tres partidos tenemos que lograr cuatro ganar uno y empatar uno con bono extra de los jugadores de la semana que vamos a ver cuáles son aquí los tenemos también chafas creo que esta vez este el esta semana como otras el pez no tiene nada vamos a ver los contratos representantes especiales la liga de rusia no vuelvo a no bueno tiempo que que puede venir en la liga de rusia 60 por ciento de roja cual 40 de d dorada 88 86 85 no bueno señores no bueno y nos vamos a perfil de este mes y todo lo tienen a ronaldo todo lo tienen a este defensa todo lo tienen a mbappé a todo tienen no hay nada pique pues le vamos a ver vamos a ver sus estadísticas la velocidad de pique 77 no es nada bueno este pique si lo subimos yo tengo pique si lo subimos crees que llegues a 80 de velocidad no corre nada pique es una desesperación por ejemplo miren esta defensa pique 77 es 92 si nos vamos con esta defensa que si es muy bueno tiene 85 de velocidad no bueno o sea vamos por eso pique todo lo banquean alguno que otro es terco pero la mayoría lo banquea sterling este otro defensa con una velocidad de 83 mira esta defensa tiene 83 qué decepción qué decepción hermano amiga a mí me habían dicho que iban a venir los mejores de todo el año y nos trajeron a 8 jugadores que regularmente absolutamente todos tienen es una de las cosas que que a lo mejor está malo bien que me queje pero cuando yo juego en online ya todos tienen a messi ronaldo y mbappé messi ronaldo y mbappé messi ronaldo y mbappé a poco no hay más jugadores en el pez para que les den un poquito más de calidad a qué desilusión mis 320 monedas aquí pues me lo voy a gastar únicamente para para sacar jugador de la semana y y que me den la experiencia que es lo que más me interesa caja coleccionista leyendas españolas es la que nos dan si ganamos el torneo nos van a dar una leyenda española el buiter butragueño hay muchos hay muchos hay mucha leyenda que nos pueden dar vamos a ver a perfil cuáles son las leyendas johann croix romario ronaldinho roberto carlos beckman figo cafú beckman iván zamorano todos los chilenos van a estar tirando van a querer a iván zamorano a este lo van a buscar todos los chilenos el pepite otra leyenda por ahí ya es todo bueno no creo que hay leyendas tan bajas de nivel va pues también como que le falta mucho a esto vamos a ver los números de iván zamorano que dicen del bambam velocidad 84 no es cierto pez no está muy bajo iván zamorano se parece que no lo vieron jugar cafú era bueno la resistencia de cafú resistencia 95 no bueno cafú si es una buena idea como ld ay ese si sería bueno que te lo sacaras a cafú figo no figo pues a quien importa peckman pues tampoco porque no va a aguantar nada está cansada la primera vamos a ver resistencia 85 roberto carlos estaría bueno este de tirar lumbre potencia de tiro la velocidad 91 no bueno ese sí aunque los tiros de esquina vas a tener un dolor ahí de muela pero está bueno romario pues no johan kroy que va a ser el más buscado yo creo este si es bueno en todo mi enano bueno uno de los históricos y ronaldiño este si lo quieren mucho yo creo no aunque si sus estadísticas no son hay 82 de velocidad cállate pez cállate pez si ronaldiño era un explosivo velocista debería tener fácil 90 de velocidad pez te chacaleas a veces con algunos jugadores no bueno o sea tienes más veloz romario que ronaldiño ahí les encargo mira según según el pez es mejor romario que ronaldiño según el pez ahí les ahí les encargo ahí les encargo no bueno pese guachata que 86 a no bueno pese ahí te encargo esas cosas que pones a veces ay no bueno pues bueno jóvenes ahí está su lo que pueden hacer a partir de ya en el pez muy decepcionante la verdad debo de ser sincero y para que vean vamos a abrir ahorita de una vez como necesito para para jugar este el torneo un jugador de la semana lo vamos a abrir de una vez ahorita en el video a ver que nos sale ahí va de italia bola negra no bueno jóvenes no bueno yo tengo una promesa sobre esto dije que iba a vender el día que no salga yo dije voy a vender a cristiano ronaldo el día que me salga pero por lo pronto lo necesito para ponerlo en la banca para que mi cuadro vaya a jugar el torneo si no no me dan la experiencia y lo vamos a tener en la banca de ronaldo para que juegue porque porque estoy hasta la más de jugar todos los partidos del pez en contra de este jugador todos juegan con ronaldo con messi ronaldo con messi y no voy a ser uno de ellos que vaya a jugar con él gracias a tales jóvenes hasta luego